Hola, primero quiero felicitar a mi maestro Marcelo de Marco por sus 40 años como coordinador del taller de corte y corrección y después no decir muchas palabras, mostrarle esto que es el testimonio del trabajo de 4 años y medio acá en el taller y como le dije a Marcelo, sin el taller de corte y corrección esta novela no hubiera existido. Gracias por ver el video.